¡Ey! ¡Aléjense de ahí! Un extraño par, el de los lentes y la del sombrero. Ustedes sí que saben vestir. ¿Qué están haciendo aquí? Ah, hola, eh... oye... Estamos justo donde debemos. Oh, bien. Así que son conductores. ¿Y tú qué crees? Ah, no parecen conductores. Oh, ¿en serio? ¿Y tú qué sabes? Es como mi fuerte. Preparo los vehículos, así que veo un montón de conductores. Ah, preparas los carros, ¿eh? Muy interesante. Y bien, ¿son conductores o qué? Escucha, sé que es descortés, pero es que en serio no me gusta tu cara ni un poco. Ah, ya me lo han dicho. Solo dame mi carro o mi vehículo, lo que sea, ¿de acuerdo? Haz tu trabajo. Vaya, de acuerdo. Es una manera de decirlo. No hay que ser grosera. Lamento los inconvenientes. Sí, ya apúrate. Te voy a pegar. No, por favor. Empecemos de nuevo. Si no son conductores oficiales, bueno, estoy seguro que debería reventarles la cara a tiros. Ey, oye, oye, oye. No, no hay necesidades. Solo un malentendido. Somos conductores. ¿Y por qué se portaron tan misteriosos antes? Es una extraña forma de actuar para unos tipos que no se parecen a ningún conductor que yo haya visto antes. Supongo que no has visto suficiente. Es bastante presuntuoso. Esta no es exactamente mi primer carrera. Entonces deja de actuar como si lo fuera y danos nuestro carro. Oh, bien. Más carne a la trituradora. Supongo que les daré sus vehículos. Tengo algo que podría interesarles. Si compiten, deben lucirlo. O sea, no voy a dárselas gratis, pero tal vez quieran lucir como un equipo. Dejaron estas en la última carrera. Oh, buena elección. De acuerdo. Si alguien les pregunta, yo no se las di. Adelante. Su vehículo espera. Ahora mismo podría estar en una limpia estación espacial tabulando columnas de hermosos números. Mi máscara huele raro. ¿Tu máscara huele raro? Ajá. Escucha. Lo bueno es que estamos dentro y lejos de ese bandido. Al menos parecen ocupados. ¿No crees? Esto va mal. Esto va mal, pero... ¿en qué acabamos de meternos? ¿Psicópatas, carretas motorizadas... ¿Auspiciantes? Aquí adentro está oscuro. Y solo me baso en cómo te ves. Pero supongo que no eres muy aficionado a los deportes. ¿Deportes de sangre? Estoy segura de que llamarías deporte de sangre a cualquier deporte en el que te raspes la rodilla. La carrera empieza... ¿Qué imbécil? La carrera empieza en 30 minutos. ¡30 minutos para la carrera! ¿Es una broma? Tranquilo. ¡Armas, armas, más armas! ¡Fiona! ¿Qué hacemos? Ya me estoy cansando de que me apunten con armas. Debemos encontrar a Sasha y a Riggs. Espero que estén bien. Pero espero que nosotros también. Seguro que están bien, pero debemos llegar a ellos. Es solo que aún no tengo un plan de cómo hacerlo exactamente. ¡Sep! ¡Eso es lo que me caga! Y debido a las circunstancias de hoy, el gran premio para la carrera de esta noche es... ¡Una exclusiva caja misteriosa de Hyperion! ¡Aún nadie ha podido abrirla, pero sabes que la quieres! Así que... parece que si ganamos la carrera, nos dará el dinero. Lo hace sonar fácil, ¿eh? Lo es. Algo... fácil. Tranquilo, ya lo tenemos. Si ganamos esta carrera, obtendremos el maletín. ¿Sí? Acordar el trato de tu vida vale la pena solo si te quedan más de 24 horas de vida. No dejaré que te pase nada, ¿de acuerdo? Te necesito ahí. Y tú solo necesitas confiar en mí. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¡Hagámoslo! ¿Lo ve? Ya te estás divirtiendo. Solo suéltate, revoluciona los motores de tu vida y va. ¿Y eso qué significa? No importa. Solo disfruta el momento. ¿Puedo acostumbrarme? ¿Puedo acostumbrarme? Sí. Solo no te lastimes. ¡Hola, hola, hola! Pero, ¿cómo es que un idiota así se hace líder de algo? Creo que este tipo quiere comerme los ojos. ¿Estás viendo? ¡Ricos ojos perfectos para un fricasá! Pero que no se te acerque tanto. ¡Mi muerte, cicleta! ¡Asqueroso robamuertas! ¡No, no, no, no! ¡Te equivocas! ¡No hicimos nada! Si dejas que me mate, te quedas sin dinero. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Félix puede abrir cualquier cerradura. Abrirá tu maletín más rápido que este tipo comiéndose tus lápiz. No la bomba sincronizada mi biofirma. ¿Una bomba? ¿Hay una bomba en el maletín? ¡Suéltame! ¡Basta! ¡No! ¡Amigos de carne en el mismo tren de la muerte! ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, parece que empezamos temprano! ¡Hasta la muerte en el Psycho-Ciclo! Los pandoreanos están locos. ¿Lo sabías? ¡Los conductores conducen! ¡Los conductores conducen! ¡Ahora tú mandas, perro! ¿Qué? No lo sé. De acuerdo, lo admito. Luce muy peligroso. La vida va. La vida viene. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! De acuerdo, estaremos bien. Y ahora, marecos degenerados y escorias, lo que estaban esperando el primer evento motorizado y magnífico de... Rally Asesino 12.000. También conocido como la carrera de carros en la que todos mueren. Sí, bien, en serio, no me gusta esto. ¡Quién sea el último desgraciado gritándolo! Muy bien, Sierra, estás con nosotros, ¿verdad, amigo? ¡Ya! ¡El maletín misterioso de las maravillas de Iperion! Esto no me gusta nada. ¡Ciro! De hecho, el último enfermo de pie, aunque se lleve la caja misteriosa... Pero aunque lo mate a él... ¡Se lleva 20.000 en efectivo! ¡Voy a reventarte la cabeza, despedazarte y mancillar tu cadáver, maldito niña de plástico! Muy bien, vamos deprisa. Ah, muy bien, tenemos que salir de aquí. Estoy abierto a ideas. Ah, tiene que ser Ivette. ¡Sí! ¡Puedo mandar un estibador! Vaya, profesor Nakayama, suenas diferente. Vásquez. Es... ¿Es tu jefe? Ahora mismo no tengo el tiempo para... Entonces lo diré rápido. Sé lo de la llave de la cámara. ¿De acuerdo, compadre? Lo sé. Así que tenemos este problema. Nos falta un montón del queso cheddar de Iperion. Deja el teléfono, Riz. Escucha, nadie más aquí arriba tiene que enterarse de esta cagada. ¿De acuerdo? Así que traí el dinero de regreso y... ¿Qué te digo? Te regreso a tu viejo trabajo. El de antes del conserje. El trabajo respetable. Solo tendremos que inculpar de todo a tu amigo Bauj. ¿Está bien? O sea, su identificador es el que está asociado con la transferencia. Pues no lo creo. Bon es mi amigo. Oh, ¿qué te digo? Es adorable. Eso solo calentará la fogata. Pero tengo el presentimiento de que querrás escuchar lo que tengo que ofrecerte primero. Escúchalo, admito. Me cagaste. En serio. Bien hecho, Riz. Bien hecho. Bien hecho. Iperion querrá mi verga en una bandeja. Así que trae tu culo cibernético con el dinero y nos repartimos 50-50. Tú rascas mis huevos, yo rasgo los tuyos. Algo así. Y Bauj tendrá toda la culpa. Y nosotros dos. Vaya. Pensé que ya te rendiste. Ah, ¿oíste todo? Oh, sí. No más llamadas, ¿sí? Tenemos que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se comió el dinero! Pues sácalo. ¡Sácalo tú! ¡Te nie conojas! ¡Vamos! ¡ рабban! ¡Sés, trampa! ¡ Pow! Oye, ¿lo tienes? ¿Dónde está? Oh, ahí está. Rápido, tenemos que... Gracias. ¡Sube y ayúdala! ¿Y pretender que soy buena persona? ¡Bien, maletín! ¿Qué? El dinero está en el camión. ¡No ve un culo! ¡Mótenlos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Agáquete! ¡Leoná! ¡Bom! ¡Acercándome! ¿Quieren dejar de apuntarme, por favor? ¡Oh, mierda! ¡Coge el maletín, rápido! ¡Ale, nena! ¡Ale, nena! ¡Eso, verga! ¿Cogiste el maletín? Porque... ¡Sin el maletín! ¡Estoy... ¡Muerto! ¡Muy, muy! ¡Muerto! ¡No! ¡Entendido! ¡Fiona! ¿Qué esperas? ¡Mierda! ¡Oh, por Dios! ¡Detente y déjate comer las orejas! ¡A manos! Supongo. ¿A dónde vas? ¡A coger el maletín! ¡Siente mis hagas de hueso! ¡Sólo tú puedes saciar mis ganas... ...de carne! ¡A mis hagas! ¡A mí! ¡No! 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 Te mataré hasta que mueras por ello. ¡Suscríbete al canal! Gracias, ya se me estaba acabando la suerte allá afuera. Aún no me agradezcas. Ya no quedan estafadores como los de antes. Viendolo en ese entonces, pensé que lo entendí. Tal vez por primera vez en toda mi vida. Pero eso no impidió ponerme furiosa. Espero que algún día lo entiendas. Tal vez algún día seas capaz de perdonarme. ¿Félix? ¡Félix! ¡Vamos, maldición! ¡Arranca! Me... Me llevaré... Todo el dinero. Lo lamento, Fiona. ¡Exte! Te dije que nunca confiaras en nadie. ¡En nadie! Es la única manera de hacerte entender. Félix... No lo hagas. Somos como familia. Somos familia, Fiona. Eso jamás cambiará. Asegúrate de cuidar a tu hermana. Alejarla de los problemas. Adiós, Fiona. ¡Félix! Dile, Iperion, que puede rastrear a su elegante maletín todo lo que quiera. Pero que yo me llevaré el dinero. ¡Félix! ¡Tiene una bomba! ¡No, no, no, no! Bueno, está bien. Oficialmente este es el peor día de mi vida. ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Chipolet! ¡Aaah! ¡Mi altavoz! ¡No sabes cuánto! ¡Cuánto! 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 ¡Te odio! ¡Eso fue increíble! Él está muerto, no creo que mentía, Gordis no está. No te frageles cielo, un jefe bandido menos de quien preocuparse, ya habrá tiempo de flagelarse cuando vuelvas para que te recompense. Mi misión no ha terminado. Mi recompensa será larga, dura y poderosa. Gordis está fuera de mi alcance. Es un lanzacohetes. Si, entiendo las indirectas. Sasha, lo que pasó con Félix... ¡Basta! Está bien, no quiero hablar de eso ahora. Su amigo Félix intentó quedarse con el dinero. El maletín explotó, pero escapó. Así que no tenemos el dinero, ni la llave de la cámara, ni nada. ¿Se acabó? ¿Qué vamos a hacer ahora? Revisen los cuerpos, tómenlo de valor. No llegaremos a 10 millones. ¿Tienes una idea mejor? Vinieron a Pandora y ahora deberán vivir con nosotros. Esperen a que los más poderosos se maten entre ellos y luego tomen sus cosas. Esta chatarra no puede valer mucho. Esa pistola de ahí valió al menos 100 balas. ¡Genial! Ahora necesitamos 100 mil más de esas y estamos a mano. Oh padre, te encontré. ¡Ris! ¡Rueda con la caída!